Me llamaron por el documental que habíamos hecho, Fabril y yo, nos hablaban que no era una parte sobre esa generación, y Vivian Basile también y tal. Y entonces, pues, me acuerdo un día perfectamente, Basile y yo nos recordemos todas las tierras y rastros que había llevado yo buscando, camas antiguas, no sé si sabéis que me fascinaba todo este tema de... De hecho, le hicimos una exposición en la biblioteca de Castilla y León, activos para fascinar, así que... Y, claro, no sé qué edad tiene Basile, pero en el 27 que edad tenía Basile. En el 27 que edad tenía Basile. En el 27, ¿qué edad tiene Basile? En el 27. En el 27. En el 27. Y cuando estaba en el trabajo, yo se cansaba, yo ya estaba cansado y decidía... ¿Qué curiosidad tiene? Por favor. Y, al menos, me ha fascinado. La filosofía es la filosofía, la filosofía es la filosofía. Entonces, vamos a empezar con Emilio, y en su turno de preguntas, y explicar a la monopuente su relación muy personal con Castilla. Como veis, aquí se ha dado muchas cosas para explicar. Un tipo humilde, por el revérico, pero, más allá de los de lenguaje incluso. O sea, tenía cierta... cierta remunancia en poder, como si es que fuese, institucional o no sé qué es nada. Aparte de todos esos objetivos y esas definiciones que hemos hecho aquí, cada uno, principalmente, con nuestra propia opinión sobre la ciudad. ¿Cómo se interviene? Claro, es que se habla de un basilio que es un basilio tardío, ya no sé, un basilio de últimos años, y yo lo coincidí en el primer... o sea, él había rodado tarde del domingo, que era una práctica que hace, y luego hace ya... y yo le pillo en un momento más brillante, y me dio entrada, con algo que ya había rodado en su paleta mucho tiempo, a partir de ese corto que es tarde del domingo. Y, entonces, él se rodea en una serie de profesionales totalmente, en algún momento, nuevos, para hacer un nuevo cine. Estaban haciendo, pues, todas aquellas directores, como, pues, en Picasso, o, pues, en Saura, y nos encontramos con nosotros, que tenemos una edad, muy joven, ¿no? Y él es una persona que, en principio, yo creo que él... la vida la ve como un mundo comentario. Es una persona que... que todo lo tiene que ver, a través de la ficción, pero no ficción. Tiene que ser una realidad ficción, más que una ficción realidad. Eso le envía problemas, en medio de cartas abiertas, porque hay que trabajar con gente como María Cabillo, como Antonio Casas... Bueno, pues, él sabe esa, él sabe esa que es cubana, muy guitarrista, como un cantante, para conmigo, que todos, prácticamente, vienen del teatro o del cine. Y a él le cuesta mucho trabajo comunicarse en instrucciones con nosotros. Pero porque él sabe lo que quiere explicar, pero lo sabe él, y otras cosas, montarse lo antes de ser lo que tiene que decir. Eso ya es más complicado, director. O establece, que se asentenían con nosotros, o ahí, unos vacíos en los textos. O Basilio, incluso, hasta con los técnicos, tenía muchísimos problemas. Me acuerdo, de la existencia, del tesón que tenía Basilio. Roán, que era Quique Torán, que era el grabador de la película, siempre le decía que quería robar más. Era las cinco de la tarde, o seis, ya se estaba yendo el sol, y decía así, quiero robar otro plan. Entonces, Quique le decía que no tenía luz, y le decía, quiero robar otro plan. O sea, era incombustible, y le decía siempre, quiero robar otro plan. Y, Quique ya, Quique, cuando se ponía, cartamellado, y ya le dice, no puedo robar aquí en Basilio. Quiero robar otro plan. Entonces, le dijo, sí, ya sé dónde lo puedo robar. Pero, en Portugal, tardece más caro. O sea, por eso es tarde. Porque ya le dijo, pero, nos vamos a terminar. Era un personaje muy curioso. Hay que tener en cuenta, que la cine, en ese momento, está rodeado, de un magnífico, llelante, de un espectro, que es un, una especie de, 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 de la corona, de la matemática española. Está, está rodeado, que luego tiene, el tipo de carácter, Fernando Arribas, a Quique Dora, que viene a la escuela de cine. Es decir, está rodeado de una, magnífica, cantidad de profesionales. Y él tiene la historia, absolutamente, de la alcohólica, de esa Salamanca. Nosotros veíamos, solo había un lugar, donde tomar copas en Salamanca, en el año 65, que era el Rubantú, que estaba al lado de la Guadalajara. Había más, y luego estaban los mejores hoteles, en el Mieto Rey, donde había al lado, donde vivíamos todos. y donde vivimos, nuestras aventuras, amorosas, muy peligrosas. En aquella época, no podía atender, incluso, a la comisaría. Como yo, entonces, tuve, nos enamoramos, Elsa y yo, era una cosa normal, en el primer momento. Teníamos que vernos, teníamos que vernos, en el coche de Elsa, lo teníamos que vivir, un poco. Y luego, para nosotros, había dos Salamancas, el rodaje, la Salamanca Nimo, esta Salamanca, nocturna, en la que íbamos, a los sitios, donde tomaron una copa, y damos un beso, así que, no estaba la autoridad. Era complicado, en aquel momento. Eso que hoy en día, es una tontería, en aquel momento, no sé, te pegaba un guardia, te pegaba una monta, y te dejaba rojo. Así que, y esa Salamanca, está en la película, está en, ¿Cómo somos?, en esos pueblos, de Rueda de Carapiles, que la rodó, en Valero de la Sierra, está todo ahí puesto. De una manera muy curiosa. Y la relación con él, pues, era muy extraña, porque, cuando tuve que preguntar, a un sermán, que se habían visto proyecciones, en ese momento, no tenían el inicio del Combo, que ahora, todos llevan a Combo, y nos abandonan, no sé, no había Combo, gracias a Dios, no había televisión, gracias a Dios, no había Combo. Entonces, como la proyección llevaba, dos días después, le preguntaba a un sermán, que apareció del trabajo, y siempre decía, no me ha gustado. Pero todos, acuérdate de hablar, que lo decían, no, luego era mentira, o sea, que había gustado, que no había visto, esa mala pasada. Claro, cuando este resultado final, la película, ese es lo grande, entonces, bueno, todos los buenos comandos, momentos que ya pasaban, como se parece ser, como en Casablanca, están bien, y en la próxima semana, se procedió mal, que al pasado, en Casablanca. Pues, ¿tú has tenido varios años sin poder hablar, la sección más corta? No, 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 yo siempre, no, no, a mí me es el problema, primero, la última época, yo ya tenía ningún problema con él, pero, o al principio, o cuando tenía el 20, cuando tenía el 22 o 15 años, era vil evento, el hecho de que te doblaran, y además, es que me había, él tenía una cinta con mi voz, en el que, que doblamos las pruebas, y te doblías también, o sea, lo tenía todo, pero, o sea, algo fue esa razón, extraña, la razón fue, y como yo no tenía firmada, la clara, de que no me he podido doblar nadie, pues, se lo había tenido firmada, pues, no me ha podido doblar, o sea, pero, aparte de eso, y la última vez, me he podido con él, fue uno de los momentos, más tiernos, de mi vida, que estaba milagre, no sé si se veía, porque pasábamos, y entonces, Basilio dijo, ¿qué película pasan ahora, en el conjunto capital?, y dijo, y la rueda de Santa Saber, me decía, me voy a quedar, ¿por qué?, ya no la hizo, últimamente no la recuerdo bien, no sé, no sé cómo ha estado, hace un tiempo no la había, entonces, para mí fue, tremendamente, impactante, el conjunto Basilio, que tenía ese periodo religioso, pues, como se acordara, de su primera obra, con muchas caras, en la comunicación, también, pero, mira, tu retrato, ya va a ser, pero, yo creo que, yo creo que, yo creo que tu personaje, o, bueno, si, yo que sé la boca, no puedo decir nada, porque la película, la única película que hice con él, era Madrid, y era la mirada de él, sobre Madrid, y sobre el Madrid de la guerra civil, entonces, hay mucho material, no sé si, alguno lo habéis visto, hay mucho material documental, de Madrid en plena guerra civil, que es, interesantísimo, y desgarrador, y luego, pues, estas personas, eh, eh, donde estaba el director alemán, que venía Madrid, y yo era su ideal, de decir, yo estaba un poco, como de Floreo, un poco loca, ahora que he visto la película, pues, yo era muy joven y tal, y bueno, hacían falta también algunas chicas, entonces, yo era montadora, y bueno, un poco lo que he dicho antes, eh, a él le gustaban mucho las mujeres, eh, como a mi padre, yo creo que los directores de cine, les gustan mucho las mujeres, ¿no? en general, no, no, bueno, bueno, era, recuerdo sobre todo eso, la, lo cariñoso era, y lo, era muy fácil, quiero trabajar con él, casi no te entendía nada, no, tú ponte ahí, y ya, entonces, cuando te caes, era como no ir a trabajar, era como, vale, vas y, y ahora subís, por esas escaleras, por esas escaleras, por esas escaleras, el alemán, tú no entendía nada, ¿no? este director, ahora subís, le digo, tú, 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 muy cambiante y muy versátil y nunca, nunca acabas de conocerte. Has vivido con muchos pasillos. Seguido cambiando y supongo que también. También me habrá pasado. Y estoy muy feliz de haberle conocido. Tienes mucha suerte. En la vida, todavía no sé. Junto en un momento. Y es como que te toca en el hotel y luego, ¿no? Sí, estoy muy agradecida a la vida por haber compartido. Yo creo que han sido treinta y tantos años que he vivido con él. ¿Qué significa para ti, por ahí, de ciudad en ciudad, transmitiendo en discursos que cuesta? ¿Qué es para ti? Para mí, no, me gustaba. Sí, sí. Bueno, últimamente tenía yo que... Claro, aunque me tenía que preparar, llevar, traer, que llegaba la bola, que nunca llegaba esas cosas, ¿no? Y... pero me gustaba, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo no? Y luego, era también recibido y todo eso. Lo único es sobre las cosas, esas prácticas. Estamos quedando ahora en el tiempo. Lo perdíamos, se le dio y tal, ¿sabes? No es historia, pero bueno. ¿Cuánto? ¿Con Basile? Pues yo creo que... A mí lo que me supuso es, como han dicho, de las certezas. Yo soy muy castellana, me digo muy pegada a la tierra, y muy de esto veo, de esto creo. Y con Basile aprendí que eso no era así. O sea, Basile decía, no hay nada que inventar. Creo que al contar historias, no hacemos, sino con catenar experiencias propias o ajenas. Quizás no oídas nunca, fruto de no sé qué adivinaciones o fantasías. Entonces, un día que le oí eso decía. Fue cuando solo un saber me hizo preguntar. Lo que yo le estoy contando es mi historia o es la historia que viví. Y fue efectivamente su historia. Basile yo creo que era un niño grande. Para Basile trabajaba era un pueblo. Si no dormía, no dormía. Y si no comía, yo creo que no comía. Aunque no viví con él hasta, digamos, ese momento. Pero creo que era así. Porque... O sea, yo me imagino un niño, y un niño que está jugando, está continuamente inventando, repitiendo la realidad que ven los mayores, traspasando límites, provocando, pero no digo nunca dónde está el límite entre la realidad y la función de lo que está haciendo. Y para mí eso es así. O sea, es ese... No sé, es la fascinación. No hay verdad o mentira de que a él, que lo dice en el vídeo que hay en la exposición, sino fascinación. Y es verdad, pero con esa fascinación, él conseguía fascinarnos. En realidad, yo cuando he vivido con Basile, cuando hemos convivido estos últimos años, yo seguía viéndolo, pues... Pues como ves, al amigo que está aquí. A mí ahora, reconozco que cada día que pasa, eh... tengo como pudor hablar de él, porque él, me parece, eh... era una persona tan discreta, tan celosa de su intimidad, hasta cierto punto hermética. Yo, por ejemplo, en ese trabajo, nunca supe que es lo que le hacía. Yo había lo mío, la que era, y en ese sentido, el arcoético, creo que está muy bien, eso era lo mío. Entonces, a mí eso me da respeto, como... No le gustaba, ni le interesaba, estar en público, ni... la intervención en público, ¿no? Entonces, a mí ahora eso, con el tiempo, me da como cierto respeto, ¿no? Porque... sigo siendo muy... muy castellana. Es algo que me iba a decir, yo creo que siendo castellana era todo lo contrario. Yo no sé de dónde salió ese hombre. Era una mente que dudó que las obras que hace Basilio puedan repetirse, porque era otra forma de pensar y de hacer las cosas. Y eso, para mí, me parecerá más admirable. No dejaré de hacer algo, porque en realidad, ahora sigo aprendiendo muchísimo de lo que es Basilio y lo que era Basilio. y hay una cosa muy importante que siempre estudió en el tema de Espejos en la Mebla, pero creo que... Espejos en la Mebla tenía tres partes. Era el mundo... el mundo rural, era el que yo, digamos, documentaba, que estaba el mundo terrateniente, el mundo de la bebé, y ahí fue parte fundamental, Nacho Francia. En aquel momento, la Fundación Barguilines con un anterrero no era necesaria el único, y Nacho, con sus buenas relaciones en Salamanca, consiguió que le dejaran acceder y con su mujer Lourdes consiguieron fotografiar todos los álbumes de la bebé, documentación que consiguieron, cartas con Gonzalo Aguilera, que eso era la otra pata de Espejos en la Mebla, el mundo terrateniente. Y luego, estaba la solidez que dio a lo que Basile ya tenía en mente, que era Ricardo Robledo. El análisis económico que hace Ricardo Robledo con esa sentidez que viene hablando, te envuelve completamente. Y luego, lo que Basile hacía con sus imágenes, que era utilizarla, reutilizarla, reinventarlas en Espejo, hay esa parte. Palinxesto Salmantino, que lo había hecho en 2007 para su honoris causa, lo hizo un discurso al uso, sino que presentó, fueron breves palabras, que presentó Palinxesto, lo reutiliza en Espejos arropándolo con lo que le interesó, con el entranaje que tenía que meter en Espejos en la Mebla. Eso, más el castricismo y la vida señorial y la rancia-radación de Villa Vieja. Entonces, hay un entranaje para acabar en la guerra de mi de lo que era un principio de siglo, que eso es admirable. Y si eso, estas cartas, a los sábios que era ese documental. Gracias. Nos queda una pregunta para la otra más. Una pregunta, solo, cada uno ha hablado de ella. Pero bueno, aquí se ha picado con Nacho Francia y Nacho... Sí, sí, claro. Tú tienes que deciros tu pasillo. Yo aquí soy simplemente un oyente. No voy a mencionar... Así que voy a mencionar a su olivo. El olivo, Pilar y Maco, pero también Chema y Galo. Incluso, además, también a Lancia, que estuvo aquí en Holanda, precisamente. Y ella fue testigo de lo que... Rodrigo afirmaba del olivo cuando se abrazaba a él. El olivo era el pasado y era toda la proyección familiar y todo el mundo. Entonces, ese olivo, hasta el último momento, y lo vivimos ya con... Yo lo viví con mucha tristeza, sobre todo porque eran ya los tiempos de la auténtica decadencia de la mente. Pero Basilio seguía en torno al olivo y seguía jambulando con el olivo y rompiendo, más que rompiendo, ciñendo su vida aquellas ramas casi sin ramas porque era un olivo muchas veces centenario, magnífico. Y ese olivo ahora mantiene algunos restos de sus cenizas que Pilar y Teresa depositaron allí antes de llevar el resto a la tumba familiar de Salamanca. Entonces, para mí, la permanencia de Basilio en muchas ocasiones la simbolizo en el olivo. Y ese olivo, además, transmite todo lo que Basilio era. Toda la fuerza que tiene ese árbol, toda la entraña que lleva dentro, pero también el vigor de juventud que a pesar de esos centenares de años bien seguros que tiene, a pesar de eso, sigue siendo un árbol con nuevas ramas, con nuevos frutos y Basilio, cada película, una película siempre diferente, absolutamente distinta porque hay directores que hacen películas magníficas en un ámbito, digamos, ritual. Pero Basilio, ¿no?, que transformaba tanto en la estética como en la estructura y en todo lo que representaba a recorrer nuevos mundos, transformaba lo que nos aportaba. Y esa es la herencia de Basilio, prendido del olivo que está en su... en la que fue su casa de Salamanca. Pero, en medio de más, Javier, yo soy un miente. Muchas gracias. Un aplauso para Nacho. Nacho. Gracias a todos. Un aplauso para Nacho. Me gustaría hablar con las mujeres, de los frades, que seguimos por otros cañones y los vencedores. Así que vamos a hacer la última ronda. A csar, esto por ahí. Yo estoy y ahora que hemos hablado de Basilio de su fidelidad, del Basilio hombre, del Basilio, San Martino, ahora hay que hablar del Basilio cineasta. ¿Qué nos ha aportado nuestro cine del Basilio? Yo creo que Basilio es un absoluto raro de la cinematografía española y seguramente el diario. Él iba por su lado totalmente a parte de la industria de los parámetros normales del cine y lo que soy es algo que irá cobrando valor además con el tiempo porque bueno pues para la distancia puedes ver más lucidamente hasta que tú te has hecho cosas que no que no ha hecho nadie y ha creado un mundo personal porque no era tanto un director de cine como un poeta hebre. También una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a llegar a trabajar con él en una película que nunca se llegó a hacer borrachos como dioses. Bueno ya en primer lugar me llamó la atención lo bonito que era ese título. Realmente él hacía muy titulado, sus títulos siempre son muy bonitos. Siempre. Borrachos como dioses. Borrachos como dioses. Pero bueno siempre. O sea, tiene libros preciosos. Y el guión era una obra literaria. O sea, los parlamentos escribían y decían que bueno, ¿qué es eso? Bien, que no escribe ese hombre, ya no es que sea un director, ni siquiera que es un guionista. ¿Tu cine, tu cine, algo de lo así? Pues ojalá, espero. Yo desde luego soy una esponja. Y me encantaría, he tenido la suerte de trabajar con Mario Carlos Muchísimo. Fue quien me introdujo así como le presento. Y con Almodóvar, ¿verdad? Incluso Moros Cristianos. ¿No te acordarás? Sí, sí, sí. Y bueno, pues como gente muy grande. Y Basile era otra cosa. Me estaba refiriendo, había hablado de grandes autores. Y por supuesto, Saura, en el Carmela trabajé cada uno. Es una personalidad muy potente. Basile era diferente. De todos era Fucine. Era otra cosa. Y la experiencia de trabajar con él no tenía nada que ver. Porque todos los demás siendo cada uno muy diferente uno de otro. Pero la estructura de la película, los equipos, la paracionalidad de lo que es un rodaje eran parecidas. Pero con Basile era entrar en un mundo como en el otro lado del espejo de LHK. Era entrar en otro universo. En su universo en particular, donde lo de menos era quiénes estábamos ahí alrededor. Y luego trabajar con equipos muy pequeños. Eso también, por lo menos en mi época. Éramos pocos. Y eso creaba otra atmósfera. Y otro que le daba mucha más oportunidad, por ejemplo, como ayudante de colaborar, de participar creativamente. Bueno, pues fue, la verdad es que... Luego también ese vio lúdico. Eso, pues los otros directores tenían la gran responsabilidad de su película. Y perdían absolutamente la capacidad de juego, yo creo. Y con Basile, no. Basile sabía disfrutar de un atardecer. Y me acuerdo, la serie, a la lección de fascinación, que de cuando estamos ahí y todo. Era capaz, de pronto, sentarse a disfrutar del atardecer y de... O sea, y bueno, pues no. Era un creador al margen de todos los demás, yo creo. Y bueno, y luego, aunque me has contado por el lado cinematográfico, te voy a hablar también. Te voy a decir también en detalle personal, era una persona elegantísima. Y un caballero. Y a mi último recuerdo que tengo con Miral.